Queridos ciudadanos de Arauca, el tema de la paz y el tema de la violencia. Esta mañana hablé con el médico Aguirre del movilizado de la paz. Hablamos amablemente como compatriotas. Se me quejó mucho de que se sentía engañado en el proceso de paz. Quedamos de seguir hablando. Aquí no hay odios, pero aquí hay lealtad con las instituciones. Cada que hablo con alumnos desmovilizados en Colombia, veo que ese proceso violó la Constitución y además prometió lo imposible y por eso hay tanto descontento. Arauca está entre fuegos violentos, entre fuegos criminales. Por favor, en el último año han muerto más de 500 personas por enfrentamiento entre grupos criminales. Son seres humanos, son seres humanos, queridos ciudadanos. Manuel, candidato a la gobernación. Nosotros no le podemos exigir a usted que usted asuma aquí las funciones de orden público. La situación de Arauca es muy sensible, pero aplaudimos y lo apoyamos porque usted tiene una política totalmente independiente de los grupos violentos. Usted no va a permitir ni que los politiqueros ladrones ni que los grupos violentos se apropien del presupuesto ni interfieran la parte operativa de la administración. Quiero decirle a la ELN lo siguiente, nosotros apoyamos la paz, son conocidas nuestras observaciones para lo que debe ser un proceso de paz. Ayer en esa comisión está el plafoní, pero lo que no podemos aceptar es que se mezcle en Arauca la política con la violencia. Señores del ELN, hagan la paz, pero no mezclen su acción criminal y armada con la política. Dejen que el pueblo de Bogotá es el plafoní. Y sí que me duele, sí que me duele lo siguiente. La señora alcaldesa de Bogotá, en el Congreso de la República me acusaba y me acusaba de paramilitarismo cuando presidí el gobierno que desmuntó los paramilitares. Y esta mañana pensaba yo vivir para ver, al saber que personas de su partido están aquí en acción política con el ELN. Eso no se puede permitir. Hay que ser totalmente coherentes, queridos ciudadanos. Manuel, ojalá el gobierno nacional, las autoridades de Arauca, las Fuerzas Armadas nos permitan ese envío de grupos de votantes desde Venezuela para desviar la voluntad genuina del pueblo araucano. Siempre comprometido con ustedes, queridos araucanos, en las horas fáciles y también en estas, que son las difíciles. Y me da mucho gusto compartir esta mesa con todos ustedes y con la señora representante de Cambio Radical y apoyar al candidato de Cambio Radical a la alcaldía de la República.